Galilea Montijo visitó nuevamente la Casa de los Famosos México para hacerles una invitación al Team Infierno. Se trata de una fiesta privada en su casa donde habrá de todo, pero algunos usuarios aseguran que sólo lo hace para limpiar su imagen. Y es que desde un principio se venía diciendo que Galilea Montijo no estaba del todo de acuerdo con el Team Infierno, razón por la cual muchos fans le tiraron a la conductora de la Casa de los Famosos México, quien al parecer se quiere reivindicar ante el público, pues notó que ese cuarto salió victorioso ante todo. Para quienes no lo saben, New York en muchas ocasiones despotricó en contra de Galilea Montijo asegurando que hizo menos a Emilio Osorio. Además en redes sociales se hizo viral como tuvo algunos roces con Sergio Mayer en el reality show. Me encanta como Galilea ignora a Emilio cada vez que puede. Vayan a gritarles que no vayan que todos los programas estaba en contra de ellos es una colgada. Ya nadie irá a la fiesta de Raquel. Pinche gali mitotera. Se va a poner chido el cotorreo. Escribe en las redes sociales. Cabe mencionar que el reality show de Televisa está a unos días de la gran final, por lo que todo el mundo desea saber quién será el ganador de la primera edición del reality show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!